Diccionario. Arroba diccionario. Centésimo. Se refiere a una unidad que representa una parte de 100 en una fracción o división. En matemáticas, el centésimo es una de las 100 partes iguales en que se divide una unidad, y se representa como 1 sobre 100 00.01. Este término también se utiliza para describir algo que ocupa el lugar número 100 en una secuencia o serie. Por ejemplo, el centésimo aniversario, hace referencia al aniversario número 100 de un evento. El concepto de centésimo se usa en contextos tanto numéricos como temporales, indicando una fracción o posición precisa en relación con el número 100.